Día de Cor es un organismo de certificación de producto, es una unidad de inspección de información comercial y es un almacén fiscal donde tú puedes almacenar tu mercancía para que los impuestos sean pagados una vez que tú hagas la extracción de la misma. Y la verdad pues Día de Cor surge de pues muchos sueños, de mucho esfuerzo y de apasionarse en el mundo de evaluación de la conformidad que tiene tantas vertientes que hace que uno se cuestione qué es lo que está consumiendo, qué es lo que estamos comprando o si tiene una garantía. La filosofía de Día de Cor es la pasión. Yo le pido a todos los colaboradores que están ahorita con nosotros que tienen esta misma filosofía de verdad porque ha sido un reto buscar y entre todos estos elementos que conforman la evaluación de la conformidad, por ejemplo ingenieros, licenciados en comercio o de algunas otras licenciados en administración, licenciados en economía, que forman parte del equipo de Día de Cor. Día de Cor la verdad es que nos ha favorecido muchísimo las secretarías y en este caso la Secretaría de Economía nos ha dado su confianza, la entidad mexicana de acreditación que es el organismo que nos certifica a nosotros como unidad de inspección de información comercial y organismo de certificación de producto, incluso los laboratorios que emiten estas pruebas. Hemos recibido nuestras aprobaciones por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, CONAWA, CONUE y esto es lo que en este momento estamos recibiendo como aprobación pero sí es un reto y un objetivo en el futuro formar parte de estos organismos que pertenecen a otros países y que pueden ayudarnos a tener una unión, una colaboración para que el producto no tenga que ser evaluado en el país de origen y en el país de destino, que es una cuestión que ahorita en México está siendo un problema para todos los importadores y que desafortunadamente es algo que les lacera muchísimo en la parte económica. Y esa necesidad me causaba una cierta ansiedad por decir, Dios mío, ¿cómo vamos a ayudar a esta persona? Y yo quería que este tipo de sectores no estuvieran tan lacerados o incómodos o que se retornara la inversión al país, la pérdida de su producto, la pérdida económica o en algunos casos hasta la cuestión legal por haber traído un producto que simplemente o no cumplía o no tenía que cumplir porque realmente no lo llamaba o simplemente el que hoy no quise o no tuve la certeza de evaluarte bien, te quedas aquí en la aduana, ¿no? Bueno, un elemento importante es el servicio. Hablamos de calidad en el servicio, en la parte de adecor, el servicio es importante, ¿por qué? Porque lo englobamos como una esfera donde te dice un mundo de ideas a donde tú puedes llevar a tu cliente, a tu prospecto para que tenga lo que les decía hace un momento atrás, la eficiencia, la eficacia y la certeza y la seguridad de lo que está consumiendo cumple con esta regulación. Y los beneficios, estaríamos hablando pues que vas a tener un producto en tu casa que tienes la seguridad que viene cumpliendo, que no se va a descomponer a los tres días que ya lo utilizaste y tienes que desecharlo, que tu dinero va a estar invertido en un producto que compraste con toda la seguridad del mundo. Nosotros no vendemos, realmente no vendemos, a ver, ahí te va una evaluación, ahí te va un laboratorio, no, no, no. Vendemos seguridad, seguridad al consumidor. Eso es por lo que he peleado siempre. Y más, esto, este gremio es de caballeros. Las mujeres no formamos parte de este gremio y ahorita que hay una mujer, de verdad no los vieran, eh. Van a venir a verme porque quieren conocerme. No, no, no lo, de verdad no lo, yo creo que no se lo imaginan quién, quién es la que está detrás de esta empresa, pero con todo el amor del mundo, con toda la pasión del mundo y con todo el deseo de que, de hacer crecer a mi país, de que tengamos productos de calidad y ayudar a los productores a que también saquen sus productos.